Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda al Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Magnum S9 Este radio es todo un clásico, este radio lo preparamos para nuestro amigo 1028 el forastero michoacano Quien porta la unidad 046 de los quemaradios internacionales del norte de California Y a este radio le hicimos las siguientes modificaciones Como pueden ver tenemos un frente personalizado en este Magnum S9 En el cual podemos encontrar debajo del medidor el 1028 forastero michoacano El frente es en color azul, tenemos perillas con punta de brillante azul En la parte superior del radio tenemos una caja de llamadores con 30 llamadores de entrada 4 presentaciones personalizadas y 6 músicas de fondo También tenemos doble barra de led en color azul El control de volumen para la música de fondo tiene su perilla con punta de brillante en color azul En los laterales podemos encontrar tapaderas cromadas en este Magnum S9 Su cubre tornillo cromado también Y como pueden ver aquí en la parte de abajo del radio Y lo más notable es que le instalamos un amplificador con el disipador en color azul También tenemos el ventilador con iluminación led en color azul En la parte de atrás del radio podemos encontrar el switch para encender y apagar el amplificador Asimismo dentro de cada una de estas lineas del amplificador podemos encontrar una barra de led audio rítmica La cual alusa hacia abajo, hacia la parte de abajo del radio Esta luz se mueve cuando transmites y cuando recibe el radio Bien, vamos a escuchar algunos de los llamadores de entrada Las presentaciones personalizadas y las músicas de fondo con las que cuenta este Magnum S9 Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 Como pueden ver aquí en el reflejo pueden observar la otra barra de led Este es el llamador de entrada número 4 Este es el llamador número 5 Este es el llamador número 6 Este es el llamador número 6 Este es el llamador número 7 Y este es el llamador número 8 Aquí tenemos las músicas de fondo En este tenemos el modo ruleta de las músicas de fondo Y aquí tenemos 2, 4, 6 músicas de fondo Y esta es la número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Esta es la música de fondo número 4 Esta es la música de fondo número 4 Esta es la música de fondo número 5 Esta es la música de fondo número 6 Y esas son las 6 músicas de fondo Acá en este otro lateral podemos encontrar las presentaciones personalizadas Aquí tenemos dos controles para poder seleccionar cualquiera de las cuatro presentaciones Esta es la presentación número 1 Estás escuchando al voracero michoacano Y esta es la presentación número 2 Transmitiendo y saludando Originario de Apatzingán, Michoacán De Apatzingán, Michoacán es el amigo Mexicano hasta el tope Sintoniza la señal de Luis Ramírez 1028, el voracero michoacano Esta es la tercera presentación personalizada Y seguimos haciendo escándalo Originario de Apatzingán, Michoacán Y portando la unidad 046 de los quemarradios internacionales Desde el norte de California Sintoniza la señal de 1028, el voracero michoacano Michoacano Y esta es la última y la más nueva presentación de nuestro amigo el forastero michoacano Y es el momento de preparar las antenas Para sintonizar a la unidad 046 Los quemarradios internacionales Desde el norte de California Norte de California Escuchas la inigualable señal Del 1028, el forastero michoacano Y ahí están las presentaciones Los llamadores de entrada y las músicas de fondo De nuestro amigo el forastero michoacano Si es que te gustó este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima Nos vemos por el próximo aggero michoacano Que nos vemos From Paran 1500 ¿Yo lok votre